¡Suscríbete al canal! Polígono es Antigrao, Polígono es Antigrao El polígono es mi religión Sacrificio y entrega para jugar El azul del mar, amarillo el sol Mis colores en mi corazón Desde 1976 con coraje ganamos al rival Nuestro campo será la batalla de hoy Y la rueda de afilar mi motor Cuando el equipo se pone a jugar Toda la gente se pone a gritar ¡Vamos Polígono va! ¡Vamos Polígono va! Polígono es Antigrao, Polígono es Antigrao La afición cantará con pasión Polígono es Antigrao, Polígono es Antigrao Polígono es Antigrao, Polígono es Antigrao Polígono es Antigrao, Polígono es Antigrao Cuando el equipo se pone a jugar Toda la gente se pone a gritar Vamos polígono va, vamos polígono va Polígono se han cibrao, polígono se han cibrao 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 Gracias.